Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a explicar cómo hacer un blog con Blogger Blogger o BloggerSpot, es una empresa que se ponía donde podía hacer tu blog y luego la compró Google Así que... Es la empresa de Google para hacer blog Yo ya tengo, ya tengo mi blog, pero me voy a salir para que veáis como se entra, ¿vale? Pues yo tengo mi cuenta ya Me voy a salir Y ahora voy a entrar otra vez Entonces me dice que selecciono la cuenta Voy a seleccionar la mía Voy a poner mi contraseña Y ya entro en Blogger, ¿vale? Aquí tengo todos mis blogs Bueno, me dice esto Que sí Que ahora no me interesa, vamos Que sí, que quiero hacer de mi cuenta, pero que no quiero Ahora mismo Por aquí, me parece que puedo entrar a Blogger 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 Aquí está Blogger Entonces ya tengo mis blogs Vosotros no vais a tener ningún blog Yo tengo el blog ya activado Tengo un montón de blogs puestos Pero yo quiero hacer un blog nuevo De hecho, os puedo enseñar a quitar este Mira todo lo que tengo Mira todos los bloques estos Tengo mi blog de FP, pero nada Le voy a cambiar Nuevo blog Título FPV2 Informática Y Comunicaciones Y excursal Ya me voy a darle algo de seriedad Dirección Muy importante FPV Es que si pongo formación profesional básica me lo voy a buscar mejor Eso no es Eso es blog diario Sí, sí, sí Sí, pero es blogspot.es Te está intentando engañar Tened cuidado, no metedme en blogspot.es FPV Vamos a poner FPV Cursal .blogspot.es Es una dirección buena Las plantillas ya os digo Son un poco simples No está disponible Porque ya la habré usado yo mismo Si vamos a poner FPV2 Cursal A ver si está libre Si está libre Esta dirección de blog Las plantillas son un poco Ahí Vamos a empezar con esta Y en otros vídeos Pondremos Otra plantilla O hoy mismo Como si nos ayudamos a me Buscamos una plantilla sola La ponemos ahora mismo Yo voy a usar la simple Entonces Muy importante la dirección Muy importante el título Muy importante crear la primera entrada ¿Vale? Crear una entrada nueva Bueno Como voy a hacer una pequeña introducción del blog Sé más o menos lo que voy a poner Título de la entrada Bienvenidos al blog De Formación Profesional básica Del y excursal Tiene que ser un título Hay que tener las palabras principales Y luego en el texto Lo primero que tengo que hacer es Poner como título A lo mejor no sirve Pero Lo mismo que en el título Y además es muy importante Ponerle cabecera ¿Vale? Lo voy a escribir Y luego le voy a dar formato Voy a poner cabecera Formato y estas cosas Mi nombre es Tiene que tener por lo menos 300 palabras Y os doy la bienvenida Al blog De formación profesional Básica Del y excursal Mira Este título lo voy a quitar Porque esto va a aparecer al principio Y no hace falta Pero lo que estoy haciendo Y lo que arranqué a Google Es que aparezca No demasiadas veces Pero si algunas veces El título ¿Vale? Soy el profesor De Equipos eléctricos Y electrónicos Y en aras De Una mejor comunicación Con el alumnado Y para que todo Lo que enseñe Sea público Me he planteado Hacer este blog En él Tendremos Si os fijáis No sale el número de palabras Pues debería Se va guardando De vez en cuando ¿Vale? En él tendremos O tendréis Acceso A todo Lo que hacemos Desde Las Prácticas Hasta La teoría Pasando por Enlaces Interesantes Y vídeos ¿Vale? La intención Es Que el alumnado Tenga un sitio Tenga un sitio Donde Acceder A todo el contenido Y este Este Ordenado De modo Que puedan estudiar En cualquier momento Además Asociaremos Nuestro canal De YouTube Al blog De modo Que Todos los vídeos Vídeos Que vamos Haciendo Aparezca En el mismo Voy a poner aquí Del IES CURSAL Soy el profesor De El módulo De equipos Electro y electrónicos Del Ciclo De Formación Profesional Básica Del IES CURSAL Estoy repitiendo lo mismo Sí, pero Blogger me O sea Google me lo va Me lo va a contar Está viendo que todo Tiene que ver con lo mismo Que tiene sentido Venga, ya habla De quién soy De cuál es el objetivo Va a tener Varios tipos De entradas Dependiendo De Que queramos explicar Voy a hacer una lista Que también le gusta mucho A Google Él dice Ahí ha puesto una lista Eso es que está estructurada La información Si está menos estructurada Lo arranquea peor La teoría Será presentada Será Compartida Mediante Presentaciones En PowerPoint En ellas Tendrás Toda La parte Que tienes Que tienes Que Memorizar Y las principales Fórmulas Que las hay Para Realizar Los Circuitos Que vas a aprender En la parte Práctica Tendremos Tendremos Por un lado Los ejercicios En general Los circuitos Tienen Fórmulas Como la ley De Ohm Que tienes Que usar Bastante A menudo Para Calcular El valor De resistencias Condensadores Etcétera Y demás elementos Que vas A usar En tus Circuitos Aquí Podrás Ejercitarte En el cálculo Además Añadimos Algunas hojas De cálculo Para que Puedas Realizar Las Operaciones Automáticamente También En la parte Práctica Pondremos Algunas Estructuras De circuitos Realizadas Con Crocodile Clips Y Fritzin Programas Para La creación Virtual De los Mismos Y por último Enlazaremos Los vídeos Con una Pequeña Explicación Del circuito Que se pretende Realizar Y El vídeo En sí Que te Ayudará A hacerlos En casa Fácilmente Se acabó La lista Bueno ¿Qué falta aquí? Cosas que faltan Yo creo que de palabras Está bien ya No faltan Algunas Pero bueno Ahora lo contaré Etiqueta Antes de las etiquetas Antes de la parte derecha Empezarás Bien En conclusión Esperamos Que este blog Te resulte Útil No sólo Si eres Aluno Sino Si quieres Aprender Un poco Electrónica Desde el principio No sólo Yo Sino Mis alumnos Y alumnas Que me Que Colaboran Muy activamente En la creación Y el montaje De los vídeos Te damos La bienvenida A este blog Bueno Está bien Venga ¿Qué más falta? Sí Ahora le pongo Formato Y eso Pero antes Título Es este Bueno Venga Voy a poner Los títulos Ya ¿Vale? Voy a poner aquí Equipos Eléctricos Y electrónicos Formación Profesional Básica Y excursal Ya es que he escrito Demasiado Me gustaría poner algo Títulos ¿Vale? Puede poner Títulos Y subtítulos Encabezados ¿Vale? Y luego Dentro Pone subtítulos Por ejemplo Presentación No está muy bien Y esto le pongo Subencabezados Para que no Partes del blog De equipos Eléctricos Y electrónicos Es que quiero poner Eso varias veces Para que Google Diga Aparece esto Dos o tres veces Más no Porque si la metes Siete veces Un truco que se hacía Como antiguamente Era poner En negrita O sea Invisible Con el mismo color de fondo La palabra Doscientas veces Y eso Si lo veis Google Te quita el blog Ni lo rankea Dice Me está intentando Meñar Y Si os fijáis Se detecta La falta de ortografía Aquí he puesto Parte del blog De equipo eléctrico Electrónico Ponemos Conclusión Las partes Pueden ser mejores Tú que lo vas a hacer De droga Pues pones Es mentira Me vas a hacer de droga No es mentira ¿Qué más falta? Venga El tipo de letra y eso No lo voy a tocar Porque luego Cuando yo pongo un estilo O una plantilla Me va a cambiar El tipo de letra Y esas cosas Entonces casi que No merece la pena Venga ¿Qué dos cosas faltan? Para que Google diga Etiqueta Etiqueta no Antes de las etiquetas Todas entradas Todas entradas del blog Tienen que tener una foto De hecho En Wordpress Que es un poquito más profesional Tienen que meter una foto Y te la pones arriba Dentro de la entrada Más chica Más grande Entonces ¿Qué foto ponemos? Y además tiene que ser nuestra Ojo con los derechos de autor ¿Vale? Entonces ¿Qué pondría yo? El logo ¿No? El logo El logo No Y la cabecera Y la cabecera Espérate Me voy a meter en el canal Y voy a coger la cabecera Y el Pero Vamos a ver Hay página Para conseguir fotos Libres de derechos Tú pones Fotos libres de derechos Ahí Tú pones No ¿Cómo es? ¿No copyright fotos? Sí, bueno Te va a salir Lo mismo Lo mismo más o menos Hasta que tú empiezas A ganar dinero Y que alguien venga Y te lo quite ¿Vale? Pixabay Pixabay Bueno Yo tenía una página mejor Y estas fotos Te ofrecen fotos libres de derechos Pero muchas con derechos Para que tú te vayas metiendo Y pagues ¿Vale? Esta es la buena Vamos Yo me metí aquí en Gen Beta Y había un montón de enlaces buenos Vamos Como nosotros tenemos Nuestras fotos crea Pues Lo que no tengo aquí es Erkana ¿Cómo era Erkana? Ti, ti, tri, ti, ti Fijaros como sabe Como sabe Es lo que a ti te gusta De hecho Tú puedes saber mucho Una persona No más que viendo Erkana ¿Cómo era? Es que no es el bebé Yo cojo el logo No, no es para nada Ahora lo ponemos Eso no es spam Es que es lo siguiente Logo Teno FPV No, me guardo una página Bueno, me voy a dar la foto ¿Veis imagen de fondo? ¿Veis imagen de fondo? ¿Veis? ¿Veis imagen de fondo? ¿Veis? ¿Veis imagen de fondo? ¿Veis? A lo mejor una foto un poco más Pero bueno Entonces ya que tenemos esto Entonces voy a poner aquí la foto Para meter foto y todo esto No sé cómo ponerlo aquí No sé cómo ponerlo aquí Ahí te daba opción No me acuerdo Pero el diseño te daba Sí Es también una buena idea Tener la parte Por lo que pueda pasar Y luego una cosa muy importante Es la foto Cuando metes la foto Aparte del tamaño Es la propia Bueno, es una leyenda Sí, lo puedo poner Pero tampoco es Fundamental La cabecera Para esta de luego No sería fundamental Pero sí Texto de título Cabecera Canal Youtube Tecno FPV El texto de AL Es muy importante Formación profesional básica Porque si no la foto Es que no la rankea Equipos Eléctricos Y electrónicos Y excursal Que sepa de qué va la cosa Una foto es fundamental Venga, ¿qué más me falta? Enlaces, ¿vale? Enlaces son fundamentales Si una página no tiene enlace Está sola en el mundo Si está sola en el mundo No También voy a poner enlace A la página de Freezing Para que la gente vea Que es Freezing Si quiere ver lo que es Una página sin enlace Te la van a Te la va a rankea Google Por lo de eso Vamos, que no la va a rankea Mete un enlace muy fácil Le da enlace Pega la URL Y ya está Y ya está Si quiere abrir una ventana nueva Y el Crocodile Yo, por ejemplo, con un enlace aquí Para que la gente lo viera Aunque no sea la página oficial Pero de aquí te lo puedes descargar Así que Sí, pero es la página oficial Está rara Está rara Pero bueno, ponemos la oficial Es lo suyo, de luego Es que no parece ni Es un dog No sé lo que es Enlace Pego Venga Ya está ¿Pondría más enlaces y más cosas? Ah, bueno, sí, el canal Esto le voy a poner aquí Centrado ¿Dónde está? Profe Una pregunta que no viene al cuento Pero quiero preguntarle ¿Las tendencias y el inicio de YouTube No se puede quitar? No sé, tío Es que yo Pregunta Porque me da No sé, da Como coraje Pero te metan ahí cosas ¿Qué falta aquí? Enlace al Twitter Fartan Pero bueno Cosas importantes a la parte de él Esto tiene que tener Sus títulos Sus textos bien Sus enlaces La derecha Las etiquetas son muy importantes Hay que separarlas por comas Y yo pondría Equipo Eléctrico y electrónico Sin tilde No sé si nadie va a buscar Formación Profesional Básica FPV Si alguien busca IES Cursal Si alguien busca Cursal Si alguien busca Diodo Si alguien busca Transistor Si alguien busca Condensador Si alguien busca Protoboard Si alguien busca Arduino Si alguien busca Las palabras estas Las puedo tener Y ponerlas en todo Entonces yo pongo Unas que son comunes a todo Y otras que son más específicas De cada entrada Entonces esto lo podía copiar Y pegarlo por aquí En un fichero de texto ¿Vale? Porque es muy importante Ponerlo Si no lo pone Yo digo que es que Yo no trabajo Yo siempre pienso Que trabajo para Google Quillo Porque esto lo que hago Es porque lo dice Google Google dice Que tienes que poner esto Pero lo tienes que poner Si no Es que no está haciendo nada Si no es obligatorio No es nada Pero si no lo haces No te ranquea Programar Por si Quieres publicarlo a cierta hora Hay gente que tiene muchas visitas Y prefiere Enlace permanente Por si quieres Haz un enlace Te pone Me he venido a blog de formación Bueno Ubicación No La ubicación No Pero bueno Yo se la voy a poner Me la está encontrando Me está buscando No Le tengo que dar yo Ah no, no Espera, espera Que grande esta Me va ¿Dónde está el cursal? Cerca ¿Dónde está? ¿Dónde está el cursal? Aquí 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 en esta calle Aquí Un poquito Esa no va a ir No Va arriba Un poquito Va arriba Ahí Sí 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 Opciones Si quieres permite comentario Utiliza de mano Ya está Listo Publicar Este es el primero Está publicar Y si quiero compartir Un Google Plus Un amigo mío decía Que Google Plus iba a ser mejor que Facebook Para esta época Hace dos años me lo dijo Digo Sí Estamos grabando Y lo voy a poner público Pues ya es el primero Ahora centramos en el blog Centramos en el blog Dónde está la vista previa Ya veremos lo que son páginas Verlo Ah vale Verlo Y ahora vamos a hacer otro Para poner una plantilla ¿Vale? Lo vas a ver Es muy simple Pero bueno Algo tiene Aquí me he pasado ¿Vale? Entonces inmediatamente Le doy a editar Y lo cambio Siempre Siempre Que mirar A ver como lo tiene Siempre Se hace una Una vista previa De ¿Eh? No, yo la pongo central Pero ya me ha comido Ya veremos como va esto Pero bueno Con esto Ya tengo Ahora lo que quiero Es cambiar la plantilla Para mí es fundamental Y